Música Muy buenas a todos y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra de CINOSA. ¡Me caen de golla! Estamos, bueno... La primera película esperada del año. Primera de superhéroes. Tenemos al Logan ya, el ciernes va a llegar. El ciernes en realidad es tremendo por la tarde. Sí, sí, sí. El detalle del ciernes es porque queremos... Porque el ciernes. Sí, casi es en vacaciones. Casi es el fin de semana. ¡Uuuh! ¡Que ya llega! Da igual, trabajo el sábado. Venimos con Logan y tenemos ganas, la verdad. Tenemos muchísimas ganas de saber qué narices ha hecho. ¿Qué narices hizo? Sí, sí, que no le gusta a Logan, que hablemos de Logan. Tenemos ganas de saber qué ha hecho James Mangold y sobre todo, cómo va a ser la despedida de Hugh Jackman. Bueno, pues a ver. Tenemos más o menos ya las primeras informaciones, primeras críticas. Desde diversos medios, diversas personas, diversos pensamientos. Sí, hay... Yo no sé si... En general... En general, opiniones, tío, porque los medios en Estados Unidos están todos satisfechos. En general, la opinión es que Logan cierra bien lo que es el universo mutante y es una gran despedida para Jackman. A mí me gusta que alguien puesto la frase, justifica al personaje. Es que joder, después de los dos truños que nos comimos con un novento, tío... Yo sigo diciendo que el problema de Inmortal fue que ahí le metieron mucha mierda porque seguía habiendo no buenos mimbres, pero sí que había buenas ideas. Yo creo que es que también íbamos después de Orígenes en plan... Pero a ver, volver a Japón, volver a recordar un poco lo que era Japón, meter a Mariko y todo esto... Ciertas cosas... Sí que tenía buenas ideas. El problema de los mimbres no era adecuado. Lo que estaba yo era un mal, así de simple. Y montar un mundo que eso se iba solo, de madre. Y ahora Logan es completamente distinto porque es un universo apocalíptico, post-apocalíptico, donde no se sabe qué ha pasado con los mutantes, no se sabe muy bien por qué Logan no está en una especie de retiro... No digo profesional, pero... Bueno, básicamente... ¿De retiro? Básicamente, el detalle es que tenemos muchos agujeros que queremos llenar. Sí, han hecho... Y no de esa forma. Han gestionado muy bien lo de los trailers, porque a pesar de saber un poco la estructura que va a tener la película, que no va a dejar de ser una especie de road movie... Sí... ¡Va a ser una road body movie! ¡Daddy! ¡Daddy movie! Es una road movie mezclada con un western muy típico, o sea, a mi canal les encanta. Yo he inventado el género, daddy movie. Padre con niño haciendo viajetito. De hecho, eso hay bastantes películas. Daddy movie. No es Daddy Yankee, ¿eh? Aquí una teníamos que ir a España con Antonio Resines, y el chico este rubio, o no, como se llama, la de la carretera secundaria, si se puede... Bueno, y la propia vivir fácil con los ojos cerrados, que se va con dos criaturas, ahí... Hay muchas. No van a ver al puto John Lennon a medida, ¿dónde vas? Bueno, pues eso, Logan, muchas ganas, tío, muchísimas ganas. Tenemos... Yo casi más... Le tengo respeto, tío. Le tengo respeto, porque es que no me fío ya de nada. Yo ya no es el tema de respeto. Yo lo que tengo muchísimas ganas, esto es cierto, es de ver ya no la última actuación de Jibia Kaman, que bueno, ya sabemos cómo es haciendo de Lobezno. Sí, ojo, de sobra. De Lobezno, de Logan, de Wolverine, como quieran decirlo. Wolverine. Si lo que quiero ver es cómo han tratado ese final. Porque el crepúsculo de Logan siempre, en casi todos los finales que se le ha dado, en todas las historias, siempre ha sido más emotivo, realmente. Qué épico, y eso me revienta mucho. Ahí el otro día salía ya en Amazon la banda sonora, el tracklist del original soundtrack de Logan, y la última canción de la película se llamaba Logan's Drive. La última de la peli, ¿eh? Pues a ver cómo es el final de viejo Logan, ¿no? Que se va hacia el horizonte o en el... Sí, pues... Puede ser, sería muy épico, ¿eh? Puede ser el final en el que... A ver, todos estamos muy seguros de que va a morir. Yo no, tío, yo no tengo tan claro. Pero yo es que... Es que puede ser que no muera. A ver, que es que siento, etcétera, puede que pierda su factor curativo, que pases a una persona normal y se quede con la cría y tenga que criar una puta cría loca que estaba como él. No lo sé. Y luego ver a X-23 en el futuro, tío. James Mangold ya dijo que le llama la atención a ese personaje. ¿Puedes cerrar la película con un simple día en el hecho de que te encuentras la tumba de Logan que ha criado a una tía y la tía ya es adulta en Logan sin factor curativo, se ha muerto de viejo? Que sea una actriz de la puta hostia y te digas, eso tiene que salir, esa tía tiene que salir en el futuro. Te lo pueden cerrar así. Y que se haga un extraje de lobezna. Acaba la película y te cierran con aquello de, fíjate, la tumba de Logan que murió a los ciento y pico, cientos, cientos años. Y ahí caga ella. Y acarició a la tumba de uno. Y se ha muerto de mayor criando a una maldita cría que está igual de loca que él. Bueno, y ahora va spoilers, ¿vale? Ahora va spoilers. Por si os queréis marchar porque dice, joder, si te vas a tratar de ver, no me vais a dar. La resurrección de Caliban sigue siendo una gilipollez. Porque ya el Caliban de X-Men Apocalipsis es... Bueno, el spoiler es el siguiente. En el tracklist de la banda sonora hay dos canciones que los señores de Amazon se podrían haber reservado, pero no lo han hecho. Una es la siete que se llama... No, una es la cuatro, perdón, que se llama X-24. Y otra es la diecisiete que se llama Logan vs. X-24. A ver, la gracia es, cuando hablamos de X-23 y todo esto, indica el número de clon de arma X que es... Que les ha costado para ser uno bueno. O sea, técnicamente ha habido, para que lo entiendas, según los cómics, X-23 no es la última. Hay habido Mario Smart. Sí, eso sí, ha habido un montón de hasta 52 o algo así, estuve buscando el todo día. Sí, en el último cómic salían las tres hermanas que hicieron cuatro de golpe. Y eran para esto. Y si tienen, la gracia, los crecimientos cerebrales y todo esto, lo que les han hecho son diferentes en cada uno. También, X-24, pues también te puedo referir a las armas X, que es una cosa que no hemos hablado y es que puede que no sea porque es el clon de 23, sino que lo hayan cambiado, sino porque sea el arma 23. Técnicamente, el arma X original, puede ser X-1, X-2, él sería X-1 y habría otros 23 después de él. Se abre la veda con quién es el X-24, sí. Es otra de tantas tonterías. Que voy a decir, luego te pones a ver los cómics y tienes que él es arma X, pero luego un arma X-Y, un arma X-Y-Y, o sea, quiero decir, el X-X-X, o sea, cada variación es, cada autor hace lo que les salen los cojones. No necesariamente tiene que ser otro clon de Laura, o sea, imagínate dos Laura Kinney's, ¿no? En la película. Sí, puede ser un clon directo de Lobezno, pero una especie de Lobezno joven, puedes encontrarte una especie de clon extraño de Lobezno o simplemente otra arma X que haya decidido que los X no significa que sean un clon, sino que sean armas X. Y X-24, ya está, sí, sí. Y hayan hecho 20 y tantas armas más. Que puede ser el villano que estamos viendo. Si X-23 es un clon porque es chica. De hecho, ¿te has dado cuenta que puedes cambiarle el sexo, el color de ojos y lo que sea a una cara genética? Bueno, sería un clon, no. Sería un... Una mutación. Un clon perfecto, no. Pero ten en cuenta, tú clonas el ADN y luego el ADN clonado lo puedes modificar. Técnicamente es un clon, pero no lo tiene porque ser igual. El que es el ADN... Un clon es un clon. La edición de clon es una copia de Lobezno. Un igual. Bueno, pues... Ahí es donde falla es clonar, ¿no? Tú te recuerdas que para hacer, por ejemplo, la oveja Dolly, Dolly no viene de una sola oveja, ¿eh? ¡OVEJA! Bueno, la oveja Dolly no viene de una sola cadena de ADN. Te vas a poner una musiquilla exclusiva para cuando haces jotadas y te metas las cosas. Pues míratelo si quieres. Bueno, mira ya. La clonación no significa... Solo significa copiar cadenas de ADN. No es clonar una sola cadena. Yo aquí la aporto. O sea, en este tema no aporto nada. O sea, podéis seguir. Que yo me he puesto aquí ya... O sea, me he puesto así para escucharos. Para aprender algo. El tema de clonación no significa que tengas que hacer un igual perfecto. Para que lo entiendas. De hecho, la oveja Dolly ya te estoy diciendo que se clonó a partir de bastante ADN. Hostia, te imaginas en plan... Oye, Doña Dolly. Doña Dolly. Vamos a hacerlo fácil. ¿Vale? Esto vamos a leerlo. Se ha puesto así el asunto. Venga, leelo. Vale, copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Se puede definir como un proceso por el que se consigue de forma asexual. Copia idéntica de una célula o molécula ya desarrollado. ¿Vale? Se deben tomar en cuenta las siguientes características. Se deben declarar las células porque no se puede hacer un órgano parte del clon si no se cuentan con las células que forman a dicho cuerpo. Se parte de un organismo ya desarrollado, pero la cronación responde a un interés para obtener copias de un determinado organismo y solo cuando es adulto se puede conocer sus características. Se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, es que este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad múltiple. El primer clon se dice una oveja, Dori. La reproducción asexual no la leo, ¿verdad? Es que vamos a empezar a hablar con bacterianas, estas cosas, bueno. Tipos de clonación. Aparte de organismos de forma natural, hay celular, molecular, gemelación artificial, que es lo que estarías diciendo tú. Pero este tipo de clonación consiste en tomar un embrión de hasta 8 células y generar embrión idénticos preimplantorios, se pueden generar hasta 8 mérdidas, al igual. Quiero decir, hay varios tipos. La clonación se puede hacer célula a célula, se puede hacer de muchas formas. La gemelación artificial es lo que tú dirías, hacer algo totalmente exacto y aún así creo que tampoco sería correcto. Estamos sinceros, haces gemelos, que ya sabes que los gemelos son copias idénticas de ADN, pero a la larga también pueden tener diferencias. ¿Cómo los gemeliers? De desarrollo, normalmente. El hecho es que la clonación de cierto tipo no te implica eso. Aparte, modificar el ADN técnicamente, si puedes clonarlo, modificar el sexo podría ser fácil. Bueno, pues eso. Y técnicamente las mujeres a la hora de... A los niños a los dedos, yo así para que los hacían todos chicas. ¿De esto? Sí, porque se supone que son menos agresivas. Menos agresivas no significa que no sean agresivas. No, pero a ver, se supone que siempre que en las especies machos, donde por culpa de nuestra genética y nuestras formas de ser, los machos son los más agresivos. Joder, luego va a salir... Son de épocas de apareamiento. Luego va a salir el Imperator Furioso ese. El Immortalius Rex ese raro. El Immortalius Rex. Y hace así y se encarga medio puto parque. Tiene cierta motivación el que sea chica la clonada, porque si creen que pueden controlarla, también pueden fecundarla. Es una fuente de óvulos. A ver... Y pueden reproducir otros sujetos con la clonada. Las mujeres son la fuente de la vida. Si eres capaz de clonar a partir de sangre, no necesitarías los óvulos, porque tampoco necesitarías los... Porque los óvulos son... Los óvulos son solo la mitad de los materiales genéticos. ¿Qué está pasando? Estamos acabando... Esto empieza a parecer redes. Es una manera más barata de... ¿Qué está pasando? Pero luego es lo mismo. Estamos hablando de Logan, tío. Es la mitad del material genético. Es la mitad. Estábamos hablando de Logan, tío. ¿Qué ha pasado? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué ha pasado? Esto es redes de Corredor Kunset. Bienvenidos. Al nuevo programa de... Jota. De los creadores de History. Llega ahora... Ciencia. Geología y ciencia. Bueno, señores. Dejen sus comentarios si quieren un canal de YouTube de... Jota haciendo historia, hacienda. En ese momento es que la... Wikipedia. ¿Hitikedia? Igual. Este se lleva al partner de Wikipedia, eh. Está forrado, co. Está forrado. Wikipedia no es partner, Wikipedia es un... ¿Estás parneado? ¿Estás parneado? Es un proyecto... Que vale, que... Logan, que no me tiene... Escúchame. No tienes que explicarlo todo, tío. O sea, no te james hacer bromas. Es que no se puede hacer bromas. Sí, además hago la broma y tú me dices... En esa broma hay tres fallos de contexto de... Por favor. Por Dios. Esto tomando café también es así. Tomas café, haces una broma y hace... En realidad, todo eso que has dicho no es... Y haces tú, me cago en Dios, Jota, porque te quiero. Bueno, señores, Nardos... ¿Aprende a hacer bromas bien? No puedo, tío. Nardos... Si no, no sería yo. Nardos a la frente. Gracias. Quiero te lo dejo fuerte. Saludos para todos. Y recordad, si eres nuevo en el canal, esto es lo usual, ¿vale? Esto es empezar hablando de una cosa para terminar de otra. Normalmente no hacemos desregaciones tan bestias, ¿eh? Sí, no, esto es... Pero ya la peli o no. Esto es como... Joder, yo he dicho que tengo muchas ganas, tío. Y tengo respeto. Yo creo que para mí va a ser la mejor peli que ha habido de X-Men. La de Logan seguro, bien fácil que es. Vale, tiene X-Men 2 que quitando lo mucho que ha perdido con el tiempo... Sigue siendo la mejor peli que haría. Han perdido con el tiempo por culpa de que ha avanzado mucho. Primera generación está muy bien, tío. Está muy bien, Nacho. Bueno, eso. Que nos trajéis comentarios y que mañana vendremos a soltaros la crítica. ¿Sabéis qué nos ha parecido? Mañana. Joder, mañana es sábado. Claro. ¡Hala, señores! ¡Cordad muy fuerte! También me vais a hacer madrugada un sábado. Correcto. Madrugas siempre. Pero no tanto. Madrugas. No tanto. Nos quedaremos a la puerta del cine. Bueno, señor Asus. Yo no sé por qué estoy bailando. 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 Yo no sé por qué estoy bailando.